El diputado Lester Villarreal de la Comisión de Educación afirma que se deberían de tomar medidas necesarias en el país, ya que con el COVID-19 los jóvenes se están contagiando. Y ante dicha situación, el Ministerio de Educación debería de emitir una restricción al momento de dar las clases y deberían de impartirse en línea. Considero que como es una pandemia a nivel mundial, debería de tomarse las medidas necesarias para evitar la mayor cantidad posible entre los jóvenes que son ahorita en este momento, en esta ola del COVID-19, son los que están sufriendo esta situación. Ellos pueden ser un transporte para llevar estas enfermedades al núcleo de la familia. Y sabemos que en la familia siempre está el papá, la mamá, la abuelita, el abuelito. Entonces, yo creo que el Ministerio de Educación debería de emitir una restricción o hacerlo en línea. Ya lo hicieron el año pasado. Creo que es necesario preocuparse por la salud del pueblo, no solamente pensar en fanfarrias políticas, porque esto de la educación y la salud de nuestro pueblo no debe de incluirse como politiquería, debe de incluirse como algo necesario. Una población enferma es una población que no produce, es una población enferma que está inmediatamente preocupada por toda esta situación que se está viviendo en nuestro país. Villarreal afirma que no ve ningún interés del MINED para suprimir dicha situación. Definitivamente, yo no miro ningún interés de parte del Ministerio de Educación para suprimir por un periodo las clases y se les está obligando a los niños y niñas a ir a presentarse y esto es peligroso para nuestra población. Datos del MINSA revela que en los últimos siete días, 91 personas fueron contagiadas de COVID y registra una persona fallecida. Noticias 12, Darlen Tellez.